¿Qué es la industria de defensa? Y por último, la señora portavoz del Partido Socialista ha sacado un tema muy importante que yo lo iba a sacar en contestación al señor Rufián, pero el señor Rufián no estaba, cuando a veces nos perdemos un poco con el tema del armamentismo y normantismo. En primer lugar, efectivamente, yo también quiero dar las gracias a la industria de defensa que se ha volcado en este momento. Toda una serie de empresas, y el secretario de Estado lo sabe bien, que se han volcado en el apoyo precisamente para que pudiera llegar material. Y eso es una deuda que tenemos también con ellos. Y lo que le puedo decir es que yo creo firmemente en unas fuerzas armadas que estén bien preparadas, en unas fuerzas armadas que estén bien dotadas, porque en la defensa no hay derechos ni hay libertades, sino en una defensa, y más en un contexto como el que vivimos en el mundo. Desde luego, nosotros en el Ministerio tenemos una apuesta clarísima para tener unas fuerzas armadas bien preparadas, bien dotadas. Y esas fuerzas armadas bien preparadas y bien dotadas generan también puestos de trabajo. Mire, el que haya unas cuatro fragatas nuevas en las EFRE-110, son siete mil puestos de trabajo para Ferrol. Estamos ya muy avanzados. Y haber sido una vez, te lo digo también al señor Martínez O'Blanca, parece que hoy la he tomado con usted. Tenemos suerte con el 8x8, parece que las negociaciones van en buen camino y eso será muy bueno para Asturias y para Andalucía. Y estoy totalmente de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y le agradezco que haya sacado ese tema, que yo lo iba a sacar estando el señor Rocia. Gracias por ver el video.